Vamos a dar por comenzada la ponencia el día de hoy. Primero que nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su registro para la Semana Mundial de la Lactancia Materna. El día de hoy vamos a tener el tema de nutrición en la madre lactante. Y bueno, me presento. Mi nombre es Lady Laura González Antonio. Soy la actual Lómez de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad de La Cruzana en Minatitlán. Estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy y de que todos ustedes estén participando. Y bueno, antes de pasar a presentar a nuestra ponente el día de hoy, les quiero recordar que por favor todos mantengan su cámara y micrófono apagado para evitar interrupciones durante la ponencia. Cualquier duda o pregunta será contestada al final de esta misma, colocada en el chat. Cualquier duda o pregunta que tengan, ahí escríbanla. Bueno, voy a presentar a nuestra ponente el día de hoy. Ella es la licenciada de nutrición Itzuri Herrera Vargas, quien es licenciada de nutrición, egresada de la Universidad de Veracruzana, Facultad de Nutrición, Campos Jalapa. Que cuenta con un diplomado en diabetes y además es docente de la Universidad de Veracruzana, Facultad de Medicina, Campos Minatitlán. Adelante, Nutriorda. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues una vez más estamos por acá. Yo creo que ya algunos me conocen porque pues ya les he dado clases. Otros pues a lo mejor que entraron a alguna ponencia anteriormente. Pues como siempre es un gusto estar aquí con ustedes, compartiendo pues un poquito de información. Como platicaba con su compañera hace ratito, pues debería ser accesible para toda la población en general. Está muy padre que al menos en este caso sea accesible para todos ustedes como estudiantes de medicina. Porque pues siempre se los he dicho a mis alumnos y es que pues ustedes van a ser la, digamos, la fuente principal de información de los pacientes. Entonces pues qué mejor que estén muy bien preparados en todos los temas, temas, los más temas que se puedan con respecto a la nutrición. No nada más a cosas al medicamento, a recetar medicamento o al diagnóstico del paciente, ¿no? Sino también a la prevención. Y dentro de la prevención yo creo que una de las cosas más importantes pues siempre va a ser la nutrición. Entonces el que ustedes estén armados con las herramientas suficientes para, digamos, que informar a la población y a sus pacientes, pues nos ayuda muchísimo a cambiar todo el panorama en el país. Entonces, pues bueno, me invitaron a exponer el tema de nutrición en la madre lactante. Yo creo que ustedes ya han leído, han visto información en las redes sociales, ya tuvieron una exposición. Y pues en la escuela, ¿no? También con sus clases de ginecología o pediatría. De todo lo que conlleva el embarazo y el parto y pues toda la etapa, los famosos mil días del bebé, ¿no? Hasta los dos años de vida. Lo importante que es la lactancia materna en esta. Y pues creo que aquí en México es súper importante seguirle dando auge. Qué padre que tengamos la semana de la madre lactante. Como se ha venido diciendo, pues hasta en la televisión, ¿no? Bueno, en el internet y todo. La importancia de la lactancia materna en los primeros años de vida es lo que va a definir al ser humano. Entonces, pues sí es muy importante también la nutrición en la madre tanto antes del embarazo, que empieza un embarazo saludablemente, durante todos los nueve meses de embarazo. Y después del embarazo también, los dos primeros años de vida del bebé, la madre, la alimentación de la mamá, pues va a ser primordial. Entonces, pues bueno, me gustaría comenzar con lo que vamos más o menos a ver. Va a ser un poquito de la introducción. Algunas generalidades sobre la lactancia, bueno, la alimentación de la madre lactante. Vamos a ver un poquito de los nutrimentos, macro y micronutrimentos. La ingesta diaria recomendada, algunas recomendaciones y, bueno, las conclusiones. Entonces, bueno, la madre lactante no es, no tiene una dieta en específico, digamos, especial que vayan a hacer. Va a comer saludable, equilibrado, variado, completo, como todos los demás. Tiene que incluir todos los grupos de alimentos, eso es súper importante. Y, bueno, una de las preguntas más frecuentes que hacen las mamás que están amamantando o que se extraen leche para alimentar a sus bebés. ¿Es necesario que siga una dieta especial? Pues como lo había comentado, en la mayoría de los casos la respuesta va a ser que no. Las mamás que amamantan a sus bebés, está equilibrada. Y eso sí, beber suficiente líquido, tanto agua pura como líquidos en general. Si bien una de las mayores preocupaciones puede ser perder esos kilos que aumentaron durante el embarazo y que apenas están tratando de bajar después del parto, programas estrictos, las dietas para adelgazar no son recomendables, especialmente durante los primeros meses de la lactancia. Después vamos a hablar, bueno, voy a hablarles un poquito sobre eso. Bueno, durante la lactancia las mamás no están obligadas a seguir dietas especiales, pero lo que sí es que, bueno, se les puede dar, digamos, algunas pautas o algunas sugerencias para que coman correctamente, ¿no? Y para que no les caiga mal nada, no se estriñan, o al contrario, que les vaya a dar algo de arrea, etcétera, intolerancia. Bueno, aquí también, digamos que la leche materna va a poseer beneficios nutricionales y no nutricionales únicos para los niños que han sido claramente documentados para su crecimiento y desarrollo, especialmente el neurodesarrollo a nivel del sistema nervioso central, al optimizar la salud tanto a corto como a largo plazo. Y en el caso de la madre, pues va a poseer también un montón de efectos favorables. En el caso de la reducción, por ejemplo, de la incidencia de diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólico, enfermedad cardiovascular y cáncer, entre algunos otros. Durante la lactancia, las glándulas mamarias tienen una cierta autonomía metabólica, es decir, que van a garantizar la adecuada composición de la leche. Todas las madres, a no ser que se encuentren en grado de desnutrición grave, son capaces de producir la suficiente leche y la calidad de la leche va a ser adecuada. Igual lo voy a mencionar un poquito después, pero en general la leche materna va a ser la adecuada, aunque la alimentación de la mamá a veces no sea la más correcta, porque el cuerpo de la madre siempre va a poner primero las necesidades del bebé. Entonces la leche va a ser suficiente en cuanto a nutrientes para el bebé. No en todos los casos, pero pues sí en la mayoría. Entonces, bueno, pues, ¿cómo debo comer? Durante la etapa de lactancia exclusiva, la diada madre-hijo entrelaza su salud presente y futura. La leche materna se constituye como el alimento diseñado exactamente para brindar información al lactante sobre el ambiente, tanto desde el punto de vista inmunológico como nutricional. Bueno, entonces aquí empezaríamos con líquido suficiente. Hay que beber suficiente agua, suficientes líquidos. Generalmente los primeros días después del parto, la madre no pasa con mucha sed. Pero nada, las diapositivas no están avanzando, me parece que no. No me digas. A ver, ¿en dónde se quedaron? ¿Ahí sí se ve? ¿Se sigue viendo la primera de la presentación? No, no. Ya estoy en la tercera. A ver, déjame ver. Creo que hay que hacerla en grande para que se muevan conforme. No, no, no. A ver, déjame ver. Voy a ponerla otra vez. ¿Ahí se ve? Sí, sí se ve. ¿Ahí se ve? Ah, ok. Ah, bueno. Aquí... Bueno, no, eso yo no nos lo había comentado. Ya, ok. Estaba aquí. Este... Ok, entonces, bueno, les comentaba que líquido suficiente. Las mamás cuando acaban de dar a luz, cursan con mucha sed. Esto se debe a que el cuerpo perdió el exceso de líquido acumulado durante el embarazo. Después de esta etapa, el cuerpo va a compensar la sed, basándose en las necesidades. Pues conforme tenga sed, hay que tomar agua. Aquí es bien importante porque muchas veces, y no nada más las madres lactantes, sino tos en general, confundimos el hambre con la sed. Entonces, a veces es sed lo que sentimos y nosotros comemos. Esa es una de las tantas causas por las que a veces comemos de más o comemos en exceso. Perdón, en lugar de hambre. Sin embargo, durante la mayoría de las veces, las madres no se dan cuenta que tienen sed. Hay otras que sí están amamantando y están por acá tomando agua. Yo lo he visto. Es súper normal y, pues, es necesario. Incluso cuando están amamantando, pues, deberían de tener su botellita de agua al lado porque sí les va a dar sed. Que no hay en específico tantos litros de agua que se tenga que tomar. Va a ser a libre demanda. Si sientes sed, toma agua. Como en general, para nosotros, ya lo habíamos platicado anteriormente, que era un mito que teniéramos que tomar dos litros de agua al día o hasta tres litros de agua al día. Es como el cuerpo te vaya pidiendo. Si tienes sed, hay que tomar agua. Y ya, lo mismo con la madre, pero esta sí necesita mucha más agua y líquidos en general. La alimentación de la madre lactante debe ser variada. Hay que ingerir, en su mayoría, una variedad de alimentos saludables. El mejor indicador de cuánto comer debe ser el propio apetito también. Sientes hambre, pues, vamos a comer. Lo ideal es que se tengan horarios de comida. Y también va a ser mejor tener tres comidas al día con dos snacks o colaciones. Igual el snack se lo pueden llevar a la hora que van a amamantar al bebé, pues, sienten un poquito de hambre. Ya tomaron agua y todos nos como que sienten hambre. Bueno, pues, ahí está el snack o la colación. Obviamente tiene que ser saludable. No nos vamos a llevar una bolsa de sabritas. Y, bueno, pues, con esto se va a seguir produciendo la leche suficiente para el bebé. Y, en cuanto a calorías, pues, las calorías deben ser suficientes. Hay que comer suficientes alimentos de diferentes tipos que abarquen y que incluyan todas las vitaminas y minerales necesarios para mantenerse saludable. Siempre les he comentado que una alimentación variada va a ser lo ideal para el cuerpo, sin quitar nutrimentos, sin restringir algún alimento en específico, a menos que, bueno, haya alguna intolerancia o alguna alergia. Y lo que sí es muy importante en el caso de la madre lactante es que se va a recomendar una ingesta diaria mínima de 1,800 calorías. Aquí va a variar de 1,800 a 1,200, 1,300, perdón, de 1,800 a 2,200, 2,300, dependiendo también de cosas como la edad de la madre, la estatura, en la actividad física que realiza. Obviamente los primeros días, pues, no va a ser mucha actividad física, ¿no? Va a estar prácticamente sedentaria. Entonces, bueno, aquí lo que se maneja es, digamos, unas 1,800 calorías, pero, bueno, si la mamá le sacamos el valor calórico total, todo lo que necesita comer en el día, ya con la actividad física que va a realizar y otras cositas, digamos, nos salen 1,300, 1,400 calorías, que es lo que va a necesitar la mamá, eso con el peso normal, calculado con su peso normal, el peso actual, se le van a aumentar 500 calorías extras. Entonces, debería de quedar en promedio como de 1,800 a 2,000 calorías al día. Igual esto va a depender, pues, de cada mamá, ¿no? Ya va a ser un poquito más individualizado. Si tengan sobrepeso u obesidad, esas son más o menos aproximadamente las calorías que van a necesitar. En cuanto a alimentos picantes o que producen gases, Aquí los alimentos picantes o que producen gases son comunes en las dietas de muchas culturas, como la mexicana. Y estos tipos de alimentos no van a perjudicar a la mayoría de los bebés. Eso quiere decir que no les vaya a hacer daño o vayan a presentar síntomas ninguno. Si hay bebés a los que se les van a desarrollar a lo mejor gases o se van a sentir incómodos, con cólicos, cuando las madres ingieren alguno de estos alimentos, ya sea condimentados o muy picantes, o que van a tender a distender. Aquí, en general, no existe un alimento determinado que vaya a ocasionar problemas a todos los bebés. Ya, ya se ve. Gracias, una disculpa. Sí, no, no, gracias. Ok, entonces, ¿me quedé en los alimentos picantes o que producen gases? Ok, entonces, ¿qué va a depender del bebé? Lo que sí se puede hacer es estar checando las reacciones del bebé dentro de las seis horas, cada vez que se ingiere un alimento en particular picante o que produce gases o a lo mejor muy condimentado, para ver si el bebé presenta irritación o un poquito de cólicos, etcétera. De ser así, bueno, pues entonces sí hay que evitar en la medida de lo posible los alimentos condimentados o muy picantes. En el caso de las dietas vegetarianas, o mayormente vegetarianas, han sido el pilar de muchas culturas durante siglos también. Y, bueno, en general, la leche de las madres vegetarianas tiene tantos nutrientes como las de la leche de madres que no son vegetarianas. Muchas madres vegetarianas también, incluidas las lacto-ovo-vegetarianas, que sí van a consumir los lácteos y el huevo, pueden necesitar un suplemento de vitamina D, por ejemplo, un suplemento de hierro y un suplemento de calcio durante la lactancia. Además de que también algunas, las que son dietas, llevan dietas vegetarianas muy estrictas o macrobióticas, como las veganas, por ejemplo, aquí sí pueden carecer de la vitamina B12 y entonces va a ser necesario el suplemento de esta vitamina. En el caso del café, el té y los refrescos, se pueden ingerir bebidas con cafeína. Puede ser que el bebé a veces se sienta inquieto, irritable, tenga dificultades para dormir, entre otras cositas. Cuando se toma demasiado, ¿cuál va a ser? Podría ser que a dos medidas, de aproximadamente dos tazas, máximo al día, es lo recomendable. Incluso aquí, los refrescos, pues, el plano... En el... ¡Ay, por ahí escucho! ¿Alguien tiene su micrófono prendido? En el caso del café, de la cafeína, no se recomienda consumir, por ejemplo, las vitaminas y algunos minerales. En el caso del café, de la cafeína, no se recomienda consumir alcohol, pero tampoco está tan contraindicado si es poco. Digamos, una cerveza, sería conveniente. Lo ideal aquí sería también que la mamá, si va a consumir una o dos cervezas, una copita de vino, por ejemplo, amamante antes a su bebé para que no tengan que estarlo amamantando, al menos durante las primeras dos horas de que se consumió la bebida alcohólica. Es recomendable para nada que la mamá se tome de más, emborrache, pero si es así, pues, debe de evitar amamantar y sacarse toda la leche que pueda. Y, pues, hay que amamantar al bebé hasta que ya no haya alcohol en el sistema. Pero, insisto, no es lo recomendable, de preferencia, pues, que no se consuma alcohol. Igual, si se quiere tomar un poquito de vino, pues, ya saben, la medida va a ser más o menos el tercio de copa. Y, bueno, algunas otras generalidades, digamos, en el caso de el comer para amamantar es similar a la dieta durante el embarazo. Generalmente en el embarazo se consumen, se van aumentando las calorías en cada trimestre. Ah, ya se me... Entonces, aquí generalmente se van a consumir las mismas calorías que se consumieron durante los últimos dos trimestres más o menos del embarazo. Van a ser las mismas que se van a consumir durante la lactancia. La pérdida de peso durante la lactancia no debe exceder el medio kilo por semana. Por eso es que no se recomiendan las dietas restrictivas o para déficit calórico, porque no deben de perder tanto peso las mamás. Se continúa tomando los suplementos multivitamínicos prenatales y que se tomaron durante el embarazo solo si el médico así lo recomienda. Generalmente casi todos los nutrimentos los podemos encontrar dentro de la alimentación equilibrada, pero pues sí hay algunos que se van a tener que consumir aparte en suplemento. Es súper importante que hagan de tres a cinco comidas al día para que eviten también como la ansiedad y el que anden luego picoteando. Y generalmente picoteen cositas hipercalóricas, alimentos hipercalóricos o a lo mejor hasta comida chatarra. Ya les había comentado que tener el refrigerio o el snack cerquita cuando se está amamantando sería lo ideal. Y en cuanto a sugerencias para el control de peso, pues debe de ser a largo plazo. Digamos que no va a bajar la mamá muy rápido de peso como uno quisiera, poquito a poquito. Y pues también va a constar de qué es lo que está comiendo, la actividad física que empiece a realizar conforme ya vaya, ya se lo indique el doctor, ya puedes empezar a caminar, ya puedes empezar a trotar, etc. Ya puedes empezar a lo mejor a cargar un poquito de peso. Va a depender de alimentación y ejercicio en general y bueno, cambios en los estilos de vida. No seguir dietas novedosas, no seguir dietas que eliminan ciertos alimentos o grupos de alimentos como la famosa dieta keto. Está contraindicada durante el embarazo y durante toda la época de la lactancia, en la paleo, etc. Comer más granos enteros, frutas y vegetales. ¿Por qué? Por la fuente importante de fibra que son estos alimentos. Todos los alimentos con granos enteros, frutas y vegetales o verduras van a ser muy ricos en fibra. Entonces esto va a ayudar al mejor funcionamiento gastrointestinal y pues sobre todo a que la mamá no se estriñe. Y en el paso de la fibra, pues también ayuda a que toda la grasa que nos vamos a comer no se absorba en su totalidad. Usar lácteos, productos lácteos sin grasa de preferencia. O sea, la leche descremada, si se va a comer leche y yogur, pues preferente que sean descremados o light. Como ya saben, a la leche light simplemente se le va a quitar la grasa, la crema. No se le quita ningún otro nutriente. Tiene lo mismo de proteínas, tiene lo mismo de carbohidratos que la leche entera. Lo que no tiene igual va a ser la grasa. Entonces aquí sí se recomienda que sean productos descremados. Limitar el total de grasas, específicamente la grasa saturada. Lo vamos a ver un poquito más adelantito, pero también recuerden que es importante que del porcentaje de lípidos o grasas que se le va a dar a cada persona en general, y pues aquí también entra la mamá lactante, se van a dividir también esos lípidos en cuánto se le va a dar de grasa saturada, que debe ser el 10% nada más del total de lípidos, y lo demás en ácidos grasos poli o insaturados. Y pues evitar los alimentos fritos y ultraprocesados en la medida de lo posible también. Eso es lo ideal tanto para las madres lactantes como para la población en general. Entonces, bueno, aquí qué otras cosas van a tener, vamos a tomar en cuenta, edad, peso previo, con qué peso empezó el embarazo, la actividad física y más o menos cómo era el metabolismo. Si tendría a subir muy rápido de peso o si baja muy rápido de peso también, generalmente las... El metabolismo, digamos, con un metabolismo un poquito más rápido, pues van a bajar muchísimo más rápido de peso durante la época de la lactancia, durante los primeros tres meses de vida del bebé. Aquí generalmente va a influir más o menos la cantidad de alimentos que cada mujer va a necesitar para lograr el estado de nutrición óptimo y la adecuada producción de leche. Aquí, por ejemplo, la duración e intensidad de la lactancia van a influir significativamente en las necesidades nutricionales de la madre, aunque rara vez se toman en cuenta. O sea, generalmente las que no llevan como con un plan nutrición específico, pues ya nada más van comiendo así como... Como les dice la mamá o como ellas ya leyeron en alguna revista, como lo que les dice, no sé, el ginecólogo, la ginecóloga, etc. También la ingesta adecuada de energía y una dieta equilibrada que incluya frutas, verduras, alimentos de origen animal. Va a ayudar a garantizar que las mujeres pasen el embarazo y la lactancia sin deficiencias. Entonces aquí vuelvo... Bueno, repito, la alimentación completa y equilibrada, completa, equilibrada, variada, inocua. O sea, que esté limpia. Y bueno, aquí en especial el hierro, el yodo, el ácido fólico y la vitamina A son un poquito más difíciles de alcanzar a través de la ingesta de solo alimentos. Y es por esta razón que a veces es necesario administrar algún suplemento o tomar alimentos naturales fortificados con nuestros nutrientes. Aquí sí lo ideal es que se tomen los multivitamínicos. Era lo que les comentaba, de que pueden seguir consumiendo lo que tomaban en el embarazo. En cuanto a las calorías, las recomendaciones nutricionales de la madre lactante, aquí son un tanto empíricas y se basan fundamentalmente en la cantidad y la composición de la leche producida. En los primeros seis meses después del parto, van a producir unos 750 mililitros de leche al día. Y 100 mililitros de leche materna van a aportar una media de 70 calorías de energía al bebé, más o menos. La energía requerida para producir un litro de leche se estima que es de aproximadamente 700 calorías. Entonces, por eso no se les puede dar a las mamás una dieta como tal para bajar de peso. Simplemente se tienen que dar lo suficiente de alimentación porque, de todos modos, con la pura lactancia ya están perdiendo calorías, ya están perdiendo energía. Aquí, en el caso de los requerimientos de la madre lactante, no se va a realizar simplemente sumando las necesidades de una mujer adulta que no lacta. Las suministradas a través de la leche, ya que muchos nutrientes almacenados durante la gestación están disponibles para apoyar la producción de leche. Incluso aquí las mamás utilizan reservas de energía para lograr que la calidad de la leche sea la adecuada. Generalmente, un tercio del gasto extra proviene de la movilización de las reservas. Por ejemplo, serían como de 150 a 250 calorías, más o menos. Igual, pues, se aconsejan las dietas para adelgazar que aporten menos de 1,800 calorías al día. Si esta es inadecuada, puede afectarse las reservas maternas e ingestas inferiores a 1,500 calorías al día. Pueden producir fatiga y disminuir también el volumen de leche. Si se quiere perder peso más rápidamente, pues, aquí es recomendable combinar la restricción de estética con el ejercicio físico. Pero, más importante, el ejercicio, la actividad física. Acuérdense que cuando realizamos más actividad física, pues, el metabolismo tiende a estar más acelerado. Y, con esto, logramos, aunque a veces no comamos, digamos, adecuadamente, no vamos a aumentar de peso. En cuanto a los macronutrimentos y micronutrimentos, los nutrimentos en general, como ya sabemos, se van a dividir en macros y micros. Los macronutrimentos van a ser aquellos que nos aportan energía. Y los tres principales van a ser los carbohidratos, las proteínas y las grasas. En cuanto a los micronutrimentos, pues, van a ser aquellos que no nos van a aportar energía. Pero sí son, digamos, que vitales para el buen funcionamiento del cuerpo. En cuanto a... Bueno, aquí yo les puse más o menos un ejemplo de cómo podríamos dividir los carbohidratos, proteínas y lípidos para la alimentación de una madre lactante, teniendo el 50%, o sea, la mitad de las calorías provenientes de los carbohidratos. ¿En dónde, en qué alimentos vamos a encontrar a los carbohidratos? Principalmente en las frutas, cereales y tubérculos, las leguminosas y los lácteos. Además de los... el azúcar como tal, la azúcar de mesa, miel, mermelada, cajeta, jaleas, etc. Y un poquito en las verduras. Las verduras también van a tener carbohidratos, solo que en mucho menor cantidad. En el caso de las proteínas, yo aquí les puse un 20%. Generalmente, bueno, y en la información que tenemos de la OMS, dice que de 10 al 15%. Yo considero que sí podemos consumir un poquito más de proteínas, mientras seamos personas saludables. Ya aquí también el requerimiento proteico, pues, va a depender de la salud de la persona en general, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo puse un 20%. ¿Dónde encontramos las proteínas? Principalmente en los alimentos de origen animal, las leguminosas, van a ser las frijoles, la entreja, salud y asada, soya. La leche y en menor cantidad en los aceites y grasas con proteínas, que generalmente van a ser las oleaginosas, como los cacahuates, las almendras, las nueces y un poquitito más en las verduras. Y en cuanto a los lípidos o grasas, aquí yo puse un 30% en donde principalmente vamos a encontrar los lípidos, en los alimentos de origen animal, la leche y los aceites y grasas como tal. La leche, pues, en la leche semidescremada y la leche entera. En los alimentos de origen animal se van a dividir por su contenido de grasa, habiendo unos con muy poca grasa, bajo contenido de grasa y otros con moderado y alto contenido de grasa. Aquí, pues, se van a preferir siempre los de muy bajo contenido de grasa y bajo contenido de grasa, de vez en cuando de moderado contenido de grasa. Y en cuanto a aceites y grasas, justo con lo que vamos a cocinar y aderezar a los alimentos, todos los aceites, vegetales, todas las mantecas animales, entre otras. Entonces, bueno, aquí en el caso de las proteínas, el aumento de las densidades de proteínas durante la lactancia es mínimo en comparación con el de las calorías. Sin embargo, si el consumo de energía es bajo, pues, la proteína se utiliza para la producción de energía. Recuerden que comenzamos la gluconeogénesis. Aquí, los requisitos adicionales durante la lactancia pueden ser satisfechos por los alimentos ricos en proteínas. Si no se ingiere una cantidad suficiente de proteínas, la concentración de caseína en la leche puede ser insuficiente. Además de que debe de haber suficiente proteína por si empieza a haber transformación de energía a partir de la fuente de aminoácidos, pues, que la, digamos que las proteínas sean suficientes para que no haya pérdida de masa muscular, por ejemplo. Y, bueno, lo que les comentaba de la caseína es que va a ser muy importante y es necesaria para la absorción de calcio y fosfato en el intestino del lactante y funciones inmunomoduladoras. Aquí también tiene que ver con efectos favorecedores sobre la regulación y la sensibilidad a la insulina a largo plazo. En el caso de cuando a los niños presentan alergia a la proteína de la leche, que va a ser la caseína, pues, va a ser importante que la madre limite la cantidad de lácteos que va a ingerir. Puesto que ya la proteína de la leche va a ser la que le va a provocar la reacción alérgica al bebé. Entonces, aquí ya sería conveniente, pues, tanto hablar con el médico como con la nutrióloga o el nutriólogo sobre qué otras fuentes alternativas de calcio va a obtener. Aquí lo más importante va a ser que, bueno, aparte de que, ok, no va a tomar lácteos, pero tiene que, necesita el calcio de otra fuente, digamos, de alguna verdura, por ejemplo, como la coliflor. Pero te tienes que comer toda la coliflor para que más o menos cubras los requerimientos de un vaso de leche. Entonces, aquí lo ideal sería el suplemento de calcio. Y en el caso de los carbohidratos, la lactosa es el hidrato de carbono predominante en la leche materna y es esencial para la nutrición del cerebro del niño. Aunque la concentración de lactosa es menos variable que la de otros nutrientes, la producción total se va a reducir en las madres, nada más en las madres con desnutrición grave. En cuanto a los lípidos, proporcionan la fracción más importante de las calorías en la leche materna. Sin embargo, son los componentes más variables en su contenido y calidad, porque recordemos que hay diferentes tipos de ácidos grasos. La desnutrición materna se va a relacionar con niveles más bajos de lípidos en la leche. Entonces, aquí ya va a modificar la calidad de la leche cuando hay una insuficiencia. La distribución del espectro de los ácidos grasos en la leche materna también va a ser sensible a la dieta de la mamá. O sea, dependiendo de cómo coma la mamá, qué tanto coma de ácidos grasos en general, es cómo se va a desarrollar la función de la leche. Aquí, bueno, el ácido más importante, uno de los más importantes va a ser el ácido docosa-extaenoico. O como pueden ver en la pantalla, el DHA, el famoso DHA, que es un nutriente con una biosíntesis endógena limitada, por lo que su aporte tiene que ser a fuerza a través de la dieta, ya que es el omega-3 más importante y va a ayudar al desarrollo óptimo del cerebro, del bebé, del sistema nervioso central, de la retina, o sea, a nivel de la vista y del oído. El contenido de colesterol en la leche materna va a ser variable, como ya les había comentado, y va a guardar relación con el tiempo de lactancia, la edad de la madre, la alimentación, la estación del año y el lugar de residencia. En el caso del lugar de residencia, pues va a tener que ver también con la disponibilidad alimentaria, a qué alimentos tiene más disponibles en el lugar en donde vive. La ingesta de grasa durante la lactancia proporciona la ingesta total de energía, debe ser la misma que la recomendada para la población en general. Ya les había comentado, más o menos de un 25 a 35% es lo recomendado para la población en general de lípidos totales. Los alimentos que la aportan deben ingerirse en cantidades adecuadas. Algunos estudios han demostrado que el consumo de, por ejemplo, pescado y aceites de pescado, mejora el peso al nacer y presenta un menor riesgo de parto prematuro, incluso mejora el neurodesarrollo. Ya lo había comentado, el desarrollo del sistema nervioso central. Entonces, por eso, a todas las mamas durante la época del embarazo, pues se les va a recomendar algún suplemento y algún multivitamínico que también incluya el omega 3. Aquí, generalmente se recomienda a las mujeres en edad fértil el consumo de una a dos raciones de pescado de mar por semana, incluyendo los pescados grasos o azules de pequeño tamaño, como las sardinas, para no superar la ingesta tolerable de los contaminantes ambientales. Pues aquí entra el tema del mercurio, ¿no? Por ejemplo, el pez espada o el atún deben comerse en menor cantidad, pues tienden a tener mayor contenido de mercurio. Y, bueno, esto también va para la población en general. Lo que deberíamos de comer de pescados aproximadamente dos a tres veces por semana. Realmente nunca, yo creo, nadie come tanto pescado a la semana. Tal vez, probablemente las personas te llevan en la costa, pero no creo. Generalmente comemos una vez por semana. Entonces, aquí, en todos los casos, yo creo que sí será recomendable algún suplemento de omega 3. Obviamente, con la prescripción médica, porque a veces las personas también tienden a pasarse un poquito en cuanto al consumo de los omegas y, pues, luego ya salimos con colesterol total elevado en sangre. Va a ser colesterol bueno, el HDL, pero, pues, de todos modos va a ser exceso. En cuanto a la sal, bueno, la concentración de sodio en el calostro va a ser mayor que en la leche madura. Pero no se ha demostrado una relación entre el consumo de sal durante la lactancia y la concentración de sodio de la leche materna. Entonces, realmente, pues, aquí va a ser lo que se le recomienda a la población en general, que es de 2.5 gramos de sodio total al día, más o menos. Bueno, se recomienda hasta 6, pero que es como una cucharadita cafetera. Pero, pues, lo ideal es que sea la mitad de eso. Y, bueno, de preferencia que sea sal yodada. Esto sí es muy importante por el consumo de yodo, que es primordial e indispensable en la época de embarazo y en la lactancia. Entonces, pasamos a los micronutrimentos. En el caso de la vitamina A, va a estar implicada en las reacciones fotoquímicas. En la retina es antioxidante y tiene propiedades antiinfecciosas. Entonces, el contenido de vitamina A en la leche disminuye a medida que progresa la lactancia. O sea, después de los 6 meses ya va bajando un poquito su contenido. La cantidad obtenida con una dieta equilibrada, pues, va a ser la adecuada. O sea, mientras coman frutas, verduras y todos los alimentos que contienen vitamina A, no va a haber problema ni va a ser necesaria la suplementación. Sin embargo, aquí en países de desarrollo, o bueno, no nos vamos tan lejos, aquí en México, en zonas rurales, pues, sí va a ser necesaria una suplementación con vitamina A por no cubrir los requerimientos a partir de los alimentos, porque la dieta no puede ser equilibrada. En el caso de las vitaminas D y C y E, perdón, sí se va a necesitar una suplementación. Aquí generalmente tiene que ver más con que las madres restrinjan la ingesta de algunos alimentos, como ya lo había comentado, como los vegetarianos estrictos. Y, por ejemplo, las que tienen una exposición limitada, la luz solar, las que casi no se asolean, la de piel oscura, o que visten con burka, por ejemplo, o las que viven allá en países como, no sé, Alast o Finlandia, cuando no hay nada de sol. Bueno, en este caso, pues, sí se necesitaría la suplementación. Y en el caso de la vitamina E, esta es sensible a la ingesta materna, por lo que se debe revisar la alimentación materna si no es adecuada, si no se consumen suficientes alimentos con vitamina E. En el caso de la vitamina K, no la puse aquí en la diapositiva, pero, pues, también esta va a ser elaborada por la microbiota en el tracto gastrointestinal. Si la dieta es adecuada, la madre lactante no va a necesitar suplemento de vitamina K. Generalmente, los recién nacidos normalmente tienen bajos los niveles de vitamina K. Esta no se moviliza fácilmente a través de la placenta. Y la microbiota del recién nacido no es suficiente para sintetizarla durante los primeros días de vida. Después del nacimiento, aquí se recomienda una administración para evitar enfermedad hemorrágica del recién nacido, por ejemplo. Pero ya sea que sea inyección o vía oral. Aquí ya va a depender de los papás y, bueno, del médico. Y se tiene que hacer semanalmente hasta la semana 12 de edad del bebé. En el caso de la vitamina 6 y la vitamina B12, solamente va a ser necesaria la suplementación en caso de deficiencia. En el caso de la piridoxina, que va a ser la vitamina B6, en las primeras semanas de vida, las reservas de vitamina B6 acumuladas durante la gestación van a ser de mucha importancia para mantener los niveles adecuados en los niños alimentados con leche materna. Generalmente los síntomas en los lactantes van a ser neurológicos y a veces se presenta dermatitis, cuando es la deficiencia de piridoxina. En el caso de la B12, que es la cianocobalamina, en madres bien nutridas, las concentraciones de esta van a ser adecuadas en la leche. Sin embargo, en las vegetarianas o veganas, aquí sí se va a necesitar estrictamente del suplemento. Durante toda la lactancia, si dure los dos años, todos los dos años de lactancia se va a tener que suplementar con vitamina B12. En el caso de la vitamina C, no hay una, digamos, no se necesita la suplementación. La vitamina C se obtiene muy fácilmente, generalmente las frutas y las verduras ricas en vitamina C. Una mandarina ya te va a aportar de vitamina C lo que necesitas en el día. Pero en el caso de las madres fumadoras, generalmente tienden a tener concentraciones plasmáticas y tisulares bajas de vitamina C. Entonces, en el caso de ellas, aquí sí se va a recomendar un soporte nutricional de vitamina C aparte, una suplementación. Y, bueno, en el caso del ácido fólico, la suplementación solo si el médico considera necesario. Yo considero que sí, que también se debe de tomar el ácido fólico aparte de antes del embarazo, durante el embarazo y después del embarazo, durante toda la lactancia materna, si es necesaria el multivitamínico, la suplementación. Los autores mencionan que no es necesario a menos que el médico lo considere necesario. Generalmente el médico siempre lo va a considerar necesario. Entonces, pues no está de más. Aunque sí se alcanza fácilmente con la dieta. Y en el caso de los oligoelementos como el hierro, aquí habitualmente se recomienda la suplementación para recuperar las pérdidas durante el parto. Aunque también hay que tener en cuenta que las mamás que cruzan con las madres lactantes, cruzan los primeros seis meses con amenorrea. Entonces, por ese lado, al no estar sangrando ya, no va a haber tanta pérdida de hierro. Pero sin embargo, pues sí es necesario el consumo tanto de alimentos ricos en hierro como de a lo mejor un suplemento de hierro. En el caso del calcio, pues bueno, se recomienda cinco porciones diarias de alimentos ricos en calcio. Generalmente los que más calcio van a aportar van a ser los lácteos. Y aquí el calcio sí va a ser esencial durante la lactancia y va a existir una regulación específica que incluye una mayor absorción, una disminución en la expresión renal y una mayor movilización del calcio óseo. Aquí, bueno, lo que recomienda fue la Academia Americana de Pediatría, las cinco porciones de lácteos. Pueden ser, como ya les había mencionado, la leche y el yogurt light, los quesos, la mantequilla, las cremas, entre otras. Se pueden consumir también el pescado, que también como la sardina, el salmón, brócoli, las semillas de séptamo, las coles, todo eso va a tener bastante calcio. Pero bueno, digamos que en equivalente al vaso de leche, pues va a tener muchísimo más calcio el puro vaso de leche que el brócoli, por ejemplo, que igual hay que comerse casi toda la pieza de brócoli. Ok, en el caso del zinc, se recomienda aumentar su ingesta hasta en un 50% más. Este va a ser esencial para el crecimiento, la inmunidad celular y para la formación de enzimas en el bebé. Generalmente, las concentraciones de zinc en la leche materna no son altas, pero sí son suficientes para las necesidades del niño debido a su alta biodisponibilidad de donde se va a encontrar en los alimentos. Y bueno, en el caso de otros como el selenio, este va a intervenir en el sistema inmune, en el metabolismo del colesterol y en la función de la tiroides, por ejemplo. Aquí el selenio en la leche materna está hasta tres veces mayor que en las fórmulas lácteas. Entonces, pues otro punto para la leche materna y su contenido alto en selenio. En el caso del yodo, aquí las necesidades de yodo en la mujer son casi el doble de las de un adulto sano, ya que además de cubrir sus propias necesidades, tienen que garantizar las necesidades del bebé a través de la leche. El yodo se va a necesitar, como ya saben, para la síntesis de hormonas tiroideas. Aquí no tenemos problema en México por la cuestión de que la sal ya viene yodada. Entonces, solamente en el caso de que a la mamá se le ocurriera consumir otro tipo de sal que no estuviera yodada, pues entonces sí. Pero en general con la sal, aunque no podemos obtener todo el yodo de la sal yodada y de alimentos ricos en yodo. Aquí sí va a ser necesario un suplemento de yodo también de unos al menos 250 miligramos de yodo al día. En el caso de, ah, bueno, aquí ya les puse una tablita que síntesis de diario recomendada. Requerimientos mínimos diarios de nutrientes para las mujeres sanas y durante el embarazo y la lactancia. Como pueden ver, pues de proteínas durante, de un adulto sano, embarazo, lactancia y vitaminas que se van a dividir en las liposolubles y las hidrosolubles, minerales. Y los oligoelementos necesitan un poquito más dentro de los minerales que necesitamos en menor cantidad y los que necesitamos en mayor cantidad. Ok. La producción y la composición de la leche se van a encontrar afectadas por tres aspectos de la nutrición materna, los cuales van a ser la alimentación habitual, las reservas de nutrientes y energía que pueden estar agotadas en mayor o menor medida después del embarazo y las alteraciones en la utilización de los nutrientes influenciadas por el entorno hormonal característico. La lactancia aumenta las necesidades de nutrientes y energía debido a la formación del calostro al principio y luego por la leche madura. Por lo tanto, el estado nutricional de la madre es crítico desde dos puntos de vista. En primer lugar, porque repercute en la calidad de la leche y por ende en la nutrición del lactante. En un periodo de tiempo y desarrollo clave para toda la vida. Y en segundo lugar, va a impactar en su propio estado nutricional y en los futuros embarazos que pueda tener. En cuanto a algunas recomendaciones, aunque está comprobado que el aroma de los alimentos pasa a la leche y puede hacer cambiar su olor y su sabor, no hay ningún alimento prohibido durante la lactancia. Repito, no hay ningún alimento prohibido durante la lactancia. Esos cambios de sabor que experimenta la leche materna ayudan al bebé también a familiarizarse con los alimentos cuando empieza la lactación o la alimentación complementaria. Ya más o menos sus cerebros, pues por ahí el paladar recuerda los sabores un poquito y pues tal vez sea un poquito más fácil que les gusten los alimentos con los que comienzan la lactación. Solo en caso de observar de forma repetida que tras haber comido la madre un determinado alimento, el bebé muestra algún tipo de molestia, Entonces, ahí sí, tendría que ser como vómitos, diarrea, seducciones, malestar o rechazo de la leche. Pues bueno, ahí sí en concreto se tiene que evitar consumir ese alimento durante todo el tiempo que dure la lactancia. Bueno, aquí también se recomienda, por ejemplo, esperar un tiempo y después volverlo a consumir y checar si el bebé ya acepta, ya no le pasa, ya no siente malestar al consumir la leche materna del alimento que ya consumió la mamá. Otra recomendación sería, bueno, tampoco existen alimentos obligatorios durante la lactancia, así de que no, pues como ya lo vieron, el cecito, que a fuerza tomen de cecito de esto, de lo otro, o ya el atole de maicena o no sé qué, no, los mil atoles, que el de ciruela, que aquí ya no hay ningún alimento obligatorio. Se recomienda una dieta sana y variada, como en cualquier otra época de la vida, y saltear el hambre sin recurrir a un exceso de dulces o picoteo, ya se los había comentado, sin recurrir a la comida chatarra. También aquí, la mayoría de los fármacos habituales son compatibles con la lactancia, ya aquí solamente va a haber ocasiones en las que pues iba a ser muy necesario, pero generalmente ya todos, hay muchos ya muy compatibles. El ejercicio físico suave, como un paseo de una hora al día, va a contribuir a mejorar la salud de la madre y a la recuperación del peso previo al embarazo. Esto, recuerden que va a depender mucho de la actividad física, el metabolismo que tenga la mamá y, bueno, pues a la alimentación, que sea la adecuada. Y, bueno, no se ha demostrado que algún alimento ayude a producir más leche. El mejor estímulo siempre para tener una producción adecuada de leche es que el bebé mame a demanda sin restricciones. Entonces, pues ningún alimento ayuda a producir más leche. Igual, esto es un mito de una falsa recomendación. En cuanto a algunas alergias y sensibilidades alimentarias, la mayoría de los bebés no tiene problemas con los alimentos que come la mamá. Sin embargo, algunos sí pueden mostrar algunos signos durante o después de la alimentación, como pueden ser nerviosismo, más gases o malestar de lo habitual, escupir más, babear más, erupción cutánea. Y la causa alimentaria más común para estos síntomas generalmente son los productos lácteos en la dieta. Algunos bebés pueden ser sensibles a los siguientes alimentos, como son la soya, los huevos, el maíz, el trigo, los cacahuates y los alimentos picantes. O alimentos que forman gases, como el brócoli, el repollo, las coles de bruselas, las cebollas. Estos van a ser alimentos que van a distender un poquito el estómago. Aquí sí parece que los alimentos que come causan estos problemas en el bebé, pues también hay que limitar el consumo de 10 a 15 días más o menos. Luego se pueden ir agregando de uno en uno e ir observando cuál es el que le va a causar algún malestar al bebé. Ya si hay signos, por ejemplo, como fólico grave, erupción cutánea, vómitos, diarra, excesivo sangre en las ceces, pues sí va a ser necesario consultar al médico para ver qué medidas se van a tomar. En cuanto a la fitoterapia, la muy famosa herbolaria, aunque a menudo se piensa que las plantas medicinales son inofensivas, la gran mayoría contienen principios activos que en muchas ocasiones no están estandarizados, no se sabe cuál es ni cuánto. Y pueden ocasionar toxicidad al bebé que toma pecho. Acuérdense que la FDA no avala generalmente los suplementos a base de plantas. Entonces, pues lo ideal es que simplemente lleven la dieta a partir de los alimentos. Entonces, ningún suplemento natural, porque por muy natural que sea, pues no va a ser un medicamento y puede ser incluso tóxico. Aquí va a ser imprescindible la buena información, la fuente de información de dónde viene el producto. Y bueno, en cuanto a algunas conclusiones que sacamos de esto, el efecto de la alimentación materna sobre los macronutrientes de la leche, pues va a ser escaso. No hay suficientes estudios para ya, digamos, concluir que la alimentación de la mamá va a ser, digamos, va a tener directo, digamos, peso sobre la leche materna. La concentración de proteína se afecta bajo ciertas condiciones de restricción o desnutrición, aunque los cambios observados son limitados. La cantidad total de lípidos ha resultado independiente de la dieta materna en la mayoría de los estudios, posiblemente relacionada con el uso de depósitos grasos para la síntesis de leche. Sin embargo, existen amplias variaciones en el contenido de grasa en leche humana entre individuos, en cada lactada, durante el día e incluso en diferentes días. Los triglicéridos, principalmente, el principal componente graso de la leche humana, hasta en un 98%, se encuentran directamente afectados por la alimentación materna y demostrar una extrema sensibilidad a la dieta, incluso al estado nutricional de la madre. El agregado de acides ricos en ácidos grasos poliinsaturados en la dieta, correlaciona con su concomitante aumento en la leche. Como ya les había comentado, entre los poliinsaturados de cadena larga, debe prestarse especial atención al ácido doposa-hexanoico o DHA, por su importancia en el desarrollo neurológico y visual del lactante, bueno, además del oído. Aquí sí hay evidencia considerable que muestra que la que les había comentado, sí podemos estar comiendo lo suficiente pescado, pero siempre va a ser lo adecuado la suplementación. Aquí generalmente sería para las personas en general de 250 a 1000 miligramos. Es lo mismo que se le recomendaría también a la madre lactante. Y el contenido de vitaminas en la leche va a depender directamente del consumo materno regular y sus depósitos, aunque la fuerza de la interrelación varía según la vitamina considerada. Como los había comentado anteriormente, pues hay algunas vitaminas como las del complejo B, sobre todo, que sí van a requerir una suplementación, aparte de la adquirida por los alimentos. Sería la vitamina B6, la B12 y la D, la B1 y la B2 también. Y, bueno, finalmente, los estudios destacan que la falta de información limita la exactitud y generalización de los datos. Y no hay suficientes estudios. O sea, nadie como que se ha puesto, o sea, sí hay algunos, pero todavía no hay suficiente. Sí, se podría hacer muchísimo, muchísimo más estudio para mejorar la información disponible sobre la calidad de la leche. Los beneficios biológicos únicos de la leche materna justifican la promoción de la lactancia como método óptimo de la alimentación infantil. Aquí la recomendación de aumentar el consumo de determinados nutrientes o la utilización de suplementos para las mujeres lactantes. Se indica para satisfacer las necesidades de la producción de leche y proteger al lactante contra deficiencias en nutrientes. Entonces, bueno, la conclusión va a ser que, aunque no se ha encontrado una relación directa entre la ingesta calórica diaria y el volumen lácteo, pues sí hay algunos autores que sugieren que las diferencias detectadas en el crecimiento de los niños, por ejemplo, cuando han hecho la comparación en países desarrollados y subdesarrollados, van a depender del volumen de la leche, o sea, del tamaño de lo que se va a tomar de leche, más que de la composición de esta. Y plantean que para asegurar la lactancia exitosa, lo más importante va a ser el estado nutricional con que la madre inicia esta etapa, que la alimentación durante todo el periodo. O sea, lo más importante aquí, según los autores que han estudiado este tema, es que va a ser más importante cómo la mamá comienza esta etapa, digamos, pues viene del embarazo, ¿no? Entonces, que venga lo más saludable posible del embarazo para comenzando la etapa de lactancia, pues sea, o la calidad lo más, lo más completa posible, digamos. Y, bueno, aquí les dejo la biografía que utilicé para la información. También ya no lo puse en diapositivas, pero, bueno, algunos multivitamínicos que se recomiendan van a ser, por ejemplo, el Italvirón, el Regénesis o Regénesis Max, el Belafem y el Elevit. ¿Qué van a tener estos, por ejemplo, en el caso del Elevit? Pues ácido fólico, hierro, vitamina A, todos los del complejo B, vitamina C, D, E, calcio, biotina, nicotinamida, magnesio, manganeso, pobre zinc. En el caso del Regénesis Max, va a contar también con el Omega 3. Aparte de todos estos que ya les mencioné, lo más importante es que va a tener suficiente Omega 3. Y en el caso del Italvirón, hay un Italvirón DHA, eso se va a tener aminoácidos, la B6, calcio, el DHA, magnesio, vitamina C, zinc, selenio, vitamina E, ácido fólico, biotina, yoduro, de potasio, hierro, entre otros. Entonces, bueno, siento, creo, que según la investigación que hice, que estos serían como los más recomendados o los más recomendables. Durante tanto el embarazo como durante toda la lactancia. Y, pues, eso sería todo. Ahora sí, no sé si tengan alguna duda. Muchísimas gracias, nutrióloga. Le agradecemos mucho su disponibilidad para dar la ponencia. Y, bueno, vamos a pasar a las preguntas. Aquí, alguien colocó, dice, ¿afecta el consumo de café a lactante? En las preguntas. Ah, me lo están preguntando. Pensé que era la pregunta que yo te había mandado. No, acuérdense que les comenté durante la exposición que se pueden tomar hasta dos tazas de café al día sin que afecte al lactante. Más de dos tazas, sí ya pueden ser contraproducentes para el bebé porque los van a poner irritables, probablemente falta de sueño. E incluso si es demasiada la cafeína, pues, puede ser contraproducente por el lado de la absorción de nutrientes. Ah, muy bien. Alguien más pregunta, ¿afecta una dieta hipocalórica en la producción de leche materna en cuanto a cantidad? Claro que sí, ya les comenté. Fue lo que comenté al principio de la exposición. No se deben llevar dietas para déficit calórico o hipocalóricas durante toda la lactancia materna porque va a ser contraproducente para el volumen de leche, no tanto para la calidad. Porque acuérdense que también les mencioné que el cuerpo de la madre se va a ocupar de brindarle, de brindar todos los nutrientes necesarios para que la leche esté completa. Entonces, no va a variar tanto, digamos, en cuanto a la calidad de la leche, pero sí en la cantidad va a ser menor, va a haber menos leche. Y, pues, por eso luego ya salen las mamas con que es que mi leche ya no es suficiente, etcétera, ya les quieren empezar a dar fórmula. Esa es una de las razones, que empiezan a comer menos porque quieren bajar muy rápido de peso y, pues, no, no es así. En esa pregunta venía algo de que, ¿cuánto? ¿Qué fue lo que preguntó? ¿Cuánto qué? Sí, se refería precisamente a la cantidad de leche, que se afectaba a la cantidad, no tanto a la calidad. Ah, sí, 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 afecta al volumen, al volumen de lo que va a salir de leche de las mamas, no a la calidad. Por eso no son recomendables. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿el consumo de chile y limón se debe limitar en la mujer lactante? Igual, ya venía, bueno, lo comenté en la exposición. No se va a limitar si tú ves que el bebé no presenta síntomas. Si ves que el bebé presenta después de que comiste, no se mole, por ejemplo, que va a ser un alimento aparte de condimentado, pues, a lo mejor a veces picoso. Durante las primeras seis horas de que consumiste el alimento y le das leche materna, que sientas que, bueno, que veas que tiene cólicos, que ya está con malestar, que tiene muchos gasecitos, pues, ahí sí, lo ideal va a ser evitar este tipo de alimentos. Pero tenemos que ir viendo qué alimento sí y qué alimento no. En general no se van a restringir, simplemente se van a evitar o bajar la cantidad cuando el bebé presente síntomas. Ah, muy bien, muy bien. Siguiente pregunta de menciona, ¿el consumo materno de cualquier tipo de infusiones podría llegar a ser tóxico para el bebé? Incluso aquellos comunes, entre comillas, como la manzanilla o hierbabuena. Así es, lo comenté al final en la de la fitoterapia. Al no saber realmente si algún principio activo de alguna hierba pueda ser dañina para el bebé, pues, lo ideal va a ser el té de manzanilla. No he visto que cause algún problema a los bebés, pero son así que todos los organismos son diferentes. Aquí va a variar en ver, ¿no?, las reacciones del bebé. Pero sí, yo recomiendo que no se tome ningún té, aparte de la alimentación habitual. Si quieren el té de manzanilla, adelante. Pero algún otro té, algunas otras pastillitas, te mira que aquí la moringa es muy buena para la lactancia materna, te va a ayudar a producir más leche. No es cierto, porque la canelita que lees, no, nada, lente verde, etcétera, miltes, ¿no? No es que porque no sabemos, como no están suficientemente estudiados, no sabemos qué principio activo pueda tener que pueda dañar algún órgano del bebé. Entonces, lo más recomendable, pues, es que no, que solo sea la dieta habitual. Ah, muy bien. Alguien más menciona, ¿qué enfermedades por carencia o exceso de nutrientes le puede dar a la madre en la lactancia? Pues, aquí ya va a ser alguna, podría ser alguna vitaminosis, algún problema a nivel del calcio, óseo, no sé. Signos podría ser como la pérdida de cabello, las uñas quebradizas, ya en cositas más graves, pues, pudiera ser alguna, no sé, que presente petequias o cositas así. Sí, generalmente no, no va a haber un, digamos, una como, algo muy, muy significativo más que la desnutrición, la desnutrición proteico-calórica. Eso sería, en general no, no sé, como que no sé. Sí. ¿Qué pasa con las mamás que tienen un organismo acelerado y bajan muy rápido de peso? ¿Qué recomiendan? Más calorías. Por eso les comenté también que era importante individualizar la alimentación. Las recomendaciones son de 1,800 hasta 2,500 calorías al día. Entonces, generalmente una mamá, digamos, una madre joven de unos de entre 20 y 30 años, con un muy buen metabolismo, pues, iba a necesitar las 2,500 calorías diarias durante, al menos, los, el primer año de vida del bebé, a lo mejor. Si ven que, si ven que, si ven que se ve que baja muy rápido de peso, pues, hay que ir aumentando las calorías. Por eso mencionaba yo que aquí ya era empírico, porque ya es, va a depender de, bueno, si la mamá tiene a su nutrióloga o su nutrióloga, pues, ir viendo, a ver, te di 2,300 calorías. En 15 días bajaste 2 kilos, necesitas más calorías. Te voy a dar 2,500. Te doy 2,500 calorías al día. En 15 días bajaste 1 kilo, pues, hay que darte más calorías. Y así hasta que ni suba ni baje de peso. Y aquí ya va a depender de la mamá. Pero, pues, sí, en general es más comida. Ah, muy bien. Dice, ¿qué tanto puede afectar al bebé si su madre es vegana estricta, aunque consuma suplementos? Pues, no, no mucho. Consumiendo suplementos se supone, en teoría, que no tendría por qué afectarle a la, le va a afectar más a la mamá que al bebé, porque, como ya lo repito, el cuerpo de la madre se va a encargar de cubrir los requerimientos del bebé a través de la leche materna. Aquí sería la deficiencia para la mamá. Pero, pues, mientras se consuman los suplementos adecuados, no hay problema. Ah, muy bien. Dice, respecto a las tendencias modas respecto a la dieta, una madre que realiza ayuno intermitente adecuadamente, ¿se le debería recomendar cambiar su dieta por asesoría de un profesional? Claro que sí. Yo recomiendo que sí se le cambie, que no haga ayuno intermitente durante la lactancia. No es lo recomendable. Además de que el ayuno intermitente sigue en estudios. Todavía no hay suficiente información que avale que el ayuno intermitente va a funcionar en todas las personas en general. Hasta ahorita lo que sigue funcionando durante tantos años y con suficiente estudio es el déficit calórico, nada más. El ayuno intermitente ahorita está de moda, pero todavía no hay suficiente evidencia científica, y mucho menos en la lactancia materna ni en el embarazo. Entonces no lo recomiendo. Muy bien. En madres con sobrepeso u obesidad, ¿se tiene alguna recomendación en general? No. Aquí igual, pues va a ser, no va a haber restricción de calorías. O sea, aunque tengan sobrepeso u obesidad, van a tener que consumir al menos 1,800 calorías, porque el propio organismo va a estar utilizando calorías para la producción de la leche materna. Aquí lo que se recomienda, pues es la actividad física y la dieta equilibrada, que evite en su mayoría o en la medida de lo posible alimentos chatarra, fritangas, alimentos hipercalóricos y alimentos ultraprocesados. Esa sería la recomendación. Ya conforme pasa a lo mejor el primer año de vida del bebé, pues se podría comenzar a hacer déficit calórico acompañado de actividad física. Pero bueno, ya que el bebé ya lleva también la alimentación complementaria, que no, que los nutrientes no son principalmente de la leche, sino ya de los alimentos que consume. Ah, ok. Y bueno, vamos ya con la última pregunta. Hay dos preguntas que son muy similares. Se menciona que si la madre se llega a enfermar por algún virus o bacteria, y más abajo ponen en específico por toxoplasmosis, por ejemplo, ¿se tiene que suspender la lactancia? ¿Y qué se puede utilizar como nutrimento para el lactante? En este caso no estoy segura si se tiene que suspender la lactancia. Lo que he leído ha sido que la lactancia se va a suspender en casos como el VIH, y cuando la mamá tiene cáncer y está haciendo terapia, quimioterapia, y ahorita con la COVID. No estoy, ahora sí que tendrán que investigarlo, no estoy segura sobre esta patología, pero lo que se puede hacer, pues es introducir la fórmula. Ahora sí que aquí sí, en caso de que no se pudiera el bebé consumir la leche materna, sí tendría que tomar fórmula láctea, pues aquí sí habría que elegir la mejor cita dentro de las que hay. Ha habido casos en los que, bueno, en las ciudades donde hay banco de leche, igual lo platicamos por ahí cuando se expuso en las clases lo de la alimentación en los primeros años de vida, que en algunas ciudades, aquí en México al menos, existen los bancos de leche. Entonces, si la mujer, bueno, ajá, si la mamá, que no puede ya amamantar al bebé durante cierto tiempo, digamos es afiliada al INSS, por ejemplo, y ese INSS tiene su banco de leche, se le puede dar al bebé la leche del banco de leche, que va a ser leche de otra mamá. En el banco de leche pasan por un montón de procesos de inocuidad muy buenos, entonces tienen la leche ya guardadita en estos refrigeradores especiales para guardar la leche, dependiendo de la edad de la leche, ya sea de hace tres días, de ayer, de hace una semana, incluso de hace dos semanas, más o menos, porque hay mamás que van y dejan su leche, a veces producen demasiada leche, el bebé no se acaba la leche, y pues en lugar de estarla tirando, pues la guardan o van y se la sacan. La pueden guardar y la llevan al banco de leche o van y se la sacan ahí en el banco de leche y esa leche va a servir tanto para los bebés que están en la UCI, por ejemplo, el cuidado neonatal, etcétera, que no los pueden amamantar las mamás, como para los bebés de madres afiliadas, que quieran que se siga amamantando el bebé y no se pueda, pues una opción sería recurrir al banco de leche. Para que siga haciendo esa manera. Sí, de hecho, la pregunta tiene relación un poquito con lo que se habló ayer en la ponencia de mitos y realidades. La doctora comentó que aunque la madre esté enferma no se debe suspender la lactancia. Se supone que no había ningún problema y dijo precisamente las especificaciones solo en caso de que esté en quimioterapia, VIH y toma cierto tipo de fármacos opioides. Exactamente, sí, solo en casos muy específicos. Pero en este caso, pues por eso, no sé, no recuerdo, no he leído información que diga que en este específico se tenga que suspender la lactancia. Pero bueno, en caso de ser así, pues ahí está la solución, sería esa. En primer lugar, el banco de leche. No hay banco de leche cerca, pues la fórmula. La fórmula, claro. Bueno, pues ya esa era la última pregunta. Ahora vamos a pasar ya por último a entregarle su constancia de participación. Espero que ya se vea en la pantalla. No, todavía no se vea. A ver, ahorita hay que esperar. Si la mamá se alimenta pura pizza, puede afectar la calidad de la leche. No, no afecta la calidad de la leche. Sí afecta, pues en que la pizza no te va a dar todos los nutrientes que les expuse, que son necesarios. Entonces sí tendría que tomar suplementos. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a darle a la constancia. La Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Veracruzana en Minatitlán, a través de los comités permanentes de educación médica, salud pública, publicaciones médicas y derechos humanos y paz, agradece a la licenciada de nutrición, Ixuri Yaqueline Herrera Vargas, por su destacada participación como ponente del webinar Nutrición de la Madre Lactante llevada a cabo el 5 de agosto de 2020 durante la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Muchas gracias, nutrióloga. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y, pues bueno, ya saben, cualquier información que necesiten, ahí estoy a su disposición. Y pues nos vemos pronto. Saludos. Muchas gracias. Hasta luego. Disfruten mucho sus siguientes ponencias.